¿Qué pasa si te digo que la educación está viva? Que está en vos y en cada uno de nosotros, descubrir cómo seguirla. Que aprendices y educadores somos todos por igual. Que la escuela, como la conocemos, tiene que cambiar. ¿Qué pasa si te digo que una escuela puede ser libre, orgánica e independiente? Una red de pares organizada colectivamente. Un lugar donde el aprendizaje es intercambio y movimiento. Ambiente e individuos recreándose en todo espacio y momento. Educación es crecer como persona y comunidad. Es respetar al individuo en toda su humanidad. Es ser conscientes de que solo podemos amar si fuimos amados. Y respetar a los otros si fuimos respetados. Esta educación no es una autofía. Hay millones de niños que así aprenden hoy en día. Escuelas libres, activas y democráticas. Algunos siguen métodos y otros aprenderán en casa. Se podría decir que son escuelas vivas. Donde todo siempre cambia y se construyen a sí mismas. Donde se respeta al niño, al adulto y al ambiente. Pero más que nada se respeta a la vida y a lo que representa. ¿Qué pasa si te digo que este es el momento? Comparte, difunde y pon las ideas en movimiento. ¿Qué pasa si te digo que hoy es el día? La tierra y la humanidad necesitan una educación viva. Gracias.